¡Qué delicia! El día de hoy te voy a estar enseñando cómo preparar unos riquísimos bolis sabor guanábana. Lo mejor de todo es que esta receta está pensada para negocio. Así que si quieres aprender a prepararlos, quédate que yo te enseño. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya vieron el título del video. El día de hoy les traigo este sabor súper refrescante y muy solicitado aquí en el canal. Vamos a estar preparando unos riquísimos bolis sabor guanábana que de verdad van a quedarnos para chuparnos los dedos. Lo mejor de todo es que es un sabor a base de agua y esto nos va a ayudar para refrescar a nuestros clientes, para quitarles esa sed a base de mucho, mucho sabor. ¿Qué es la guanábana? Es esta fruta que tenemos por aquí. Y bueno, pues vamos a prepararlos amigos. Esta fruta es muy cara, la verdad es que no es barata, a menos de que ustedes sean del lugar donde se dé la guanábana, pero sí es cara. Tenemos dos opciones, una es usar pulpa y concentrado y la otra va a ser usar el puro concentrado. En esta ocasión yo sí estaré ocupando la pulpa porque logré conseguirla a muy buen costo. Me estuvieron acompañando a comprar la guanábana, aquí vamos caminando a pie de calle, hay un puesto y de verdad que a mí me encanta venir porque venden agua fresca. Como pueden ver la guanábana no está verde, no está así como muy bonita, pero está bien sabrosa, eso sí se los puedo asegurar. Decidí llevarme este vasito de medio litro de pulpa por cuestión de costos, la verdad es que me conviene más. Aquí amigos estaba lloviendo la pitaya, yo no la conocía, pero se me ocurren un par de cosas. Así que bueno, los ingredientes que vamos a estar ocupando para esta receta van a ser muy poquitos y son los siguientes. Un litro y medio de agua purificada, vamos a ocupar guanábana. Si ustedes tienen la fruta como tal, lo pueden ocupar, yo tengo aquí ya la pulpa porque donde fui a comprar me vendían la pulpa, entonces se me hizo mejor costo y pues menos esfuerzo amigos. Entonces compré medio litro de pulpa de guanábana, lo único que hice fue quitarle los huesitos, aquí ya los tengo, y se los quité para que no vayan a amargar mi mezcla y también para que no quede como que esa sensación durita en la mezcla. Vamos a estar ocupando una taza de azúcar, esto nos va a aportar el sabor dulcecito a nuestros bolis y vamos a ponerle un poquito de concentrado sabor guanábana. Este concentrado es de la marca Dayman y nos va a aportar sabor, color y aroma. Nos van a quedar súper súper ricos, este lo voy a estar ocupando para intensificar un poquito más el sabor de la fruta natural, que quede como más presente ese sabor rico de la guanábana. La guanábana es esta fruta que les voy a poner por aquí y de verdad que es muy rica, de hecho en muchos lugares es muy cara, pero también en otros donde se da pues suele ser barata, entonces si a ustedes les sale barata conseguirla, de verdad que vale la pena prepararlos, les van a quedar riquísimos. Y bueno pues de utensilios voy a estar ocupando un bol, nuestro globito, Nutribullet o licuadora, nuestras cucharitas medidoras, vamos a ocupar una tacita medidora, ya saben para que todos sus bolis les queden del mismo tamaño y no les queden unos más grandes que otros. Voy a ocupar un embudito bebé y vamos a estar ocupando nuestras bolsitas, ya saben que la marca que yo tengo es marca El Guajiro, me encanta porque no tiene costuras, porque son grado alimenticio y la verdad es que están muy bonitas, hace que el boli se vea más bonito, me gusta muchísimo. Y bueno pues voy a estar ocupando nuestras etiquetitas de guanábana, miren nada más qué belleza, uy no enfoca, eso, miren qué rico, ya saben que nuestros PDFs los tenemos a la venta, y bueno pues vamos a estar ocupando nuestras tijeritas para cortar el exceso de plástico, para que se vean mucho más bonitos nuestros bolis, así que bueno vamos a comenzar con esta receta. Vamos a la obra amigos, en nuestro Nutribullet o licuadora vamos a poner un poco de agua, la demás la dejaremos en reserva y vamos a agregarle una taza completita de azúcar, le voy a poner una cucharadita de 7.5 mililitros de concentrado sabor guanábana, es únicamente para intensificar el sabor, para darle un poquito más de aroma y que nos quede más rica. Vamos a estar agregando también nuestra pulpa, aquí lo estuve haciendo en dos partes amigos, porque ya no me cabía, pero si ustedes usan licuadora les va a caber perfectamente, y bueno pues nos vamos al Nutribullet alrededor de dos minutos. De este lado vamos a vaciar el agua que teníamos en reserva en un bowl, y vamos a ir agregando poco a poco nuestra mezcla. De verdad amigos que aquí ya se sentía el olor muy muy rico, miren nada más esto, se mira bastante bastante bien. En esta ocasión no pondré ningún topping, ya que mis costos no me lo permiten, pero si ustedes pueden hacerlo amigos, háganlo, pueden hacer pedacitos de guanábana, e irle poniendo a cada bolsita antes de embolsar, de verdad que sus clientes van a amar este tipo de detalles, es un plus extra, y obviamente lo que sí les recomiendo es que chequen muy muy bien sus costos, ustedes no le tienen que perder en nada, en este negocio se trata de ganarle, y bueno yo voy a estar vendiendo cada pieza en 15 pesos, de verdad que están muy ricos amigos, para cuando ustedes vean este video yo ya vendí todos mis bolis, gracias a Dios, pero bueno espero que les guste mucho 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 este sabor, en serio que es muy refrescante, está muy rico, y yo sé que a tus clientes les va a encantar. Ya que tenemos lista nuestra mezcla, vamos a comenzar a embolsar, voy a poner 150 mililitros de mezcla a cada una de mis bolsitas, las bolsas que estoy usando son 6x26, y lo estaré haciendo con ayuda de un embudo, pues para que me sea más rápido, después tenemos que hacerles un nudito a la bolsita, recuerden hacérselo bien apretadito, para que les queden gorditos, y no les queden planitos, hay que sacarle todo el aire a la bolsita, y no les queden, y no les queden. Y bueno amigos, pues ya tenemos aquí listos nuestros 14 bolis de sabor guanábana, híjole, qué bonito color, me encanta cómo lucen con la etiqueta, se ven súper súper bonitos, y bueno pues los vamos a estar metiendo a congelar alrededor de 12 horas, y ahorita nos vemos para ver el resultado, y obviamente pues para hacerles su pruebita de fuego. Ya tenemos aquí listas nuestras 14 piezas de bolis sabor guanábana, de verdad ustedes no saben qué rico huele, me encantaría que esta tecnología ya pudiera transmitir también el olor, porque huelen riquísimo, de verdad que la guanábana es una fruta súper perfumada, súper rica y ya se me está haciendo agua la boca nomás de estarles enseñando, pero miren nada más qué chulada. Así que bueno, pues vamos a probarlos, vamos a ver qué tal nos quedaron. Y bueno amigos, pues ya tenemos aquí al seleccionado del día de hoy, fue el rival más débil, porque salió con esta burbujita, no me gusta que tengan burbujitas, de hecho la mayoría de los que tengo pues no las tienen, y bueno, ni modo, le toco. Así que vamos a probar esta delicia, que a pesar de su burbujita se ve muy muy rico, híjole, se me está haciendo agua la boca amigos, vamos a probarlo, está suavecito, está bien suavecito, como vieron no le puse CMC, y no le hace falta, está suavecito, miren solito se desliza, híjole, qué cosa tan más rica. Vamos a probar, a ver qué tal. Súper rico amigos, refrescante, el sabor está delicioso, de verdad, de verdad que está muy muy rico, espero que quieran hacer esta receta, y me mandan las fotitos cuando los tengan listos, para estarlos presumiendo en Instagram. Espero que les haya gustado mucho la receta de estos deliciosos bolis sabor guanabana, si fue así por favor deja dedito arriba, y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, recuerda tengo redes sociales, Instagram, TikTok, por si quieres ir a seguirnos por allá, nos vemos en una siguiente receta, bye bye.